Hola, hola mis amores, bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. El día de mañana es Navidad o la noche de Navidad, así que estoy súper súper feliz y desde ya quiero desearles la mejor Navidad de todas, espero que estén acompañados de todos sus seres queridos y que les lluevan muchísimas, muchísimas bendiciones. Pero también sé que muchas de nosotras esperamos hasta lo último y nos coge la tarde y no sabemos cómo arreglarnos ni qué maquillaje hacernos para vernos lindas en la noche especial. Es una noche con la que compartimos con la familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, bueno, con las personas con las que tú te encuentres y pues queremos vernos bellas. Así que esta es la idea de este tutorial de maquillaje, un maquillaje que no sea demasiado elaborado, que sea cero cero difícil y que lo podamos hacer a última hora y vernos bellas, bellas como ustedes lo están viendo. El cabello también no necesariamente tenemos que hacernos los rizos o el alisado súper perfecto, simplemente podemos recogernos el cabello, hacernos un chonguito con algunos ganchitos, algo digamos que más o menos elaborado o como a ti te salga mejor, te colocas unos buenos aretitos y te vas a ver perfecta. Así que no hay excusas para no vernos lindas el día de mañana y si te gusta este maquillaje express y de última hora, por favor quédate y vamos a comenzar. Voy a comenzar colocándome este primer, es de la marca Maybelline, es de la línea Master Prime y es perfecto para esta temporada cuando la piel se empieza a resecar un poquitito y aunque yo tengo la piel grasosa, pues no deja de resecarse en algunas áreas de mi rostro, entonces es perfecto, perfecto para estos días. Me voy a colocar el día de hoy mi base de NYX, es una base que aunque es mate no me reseca la piel y la apariencia que me deja es muy muy bonita. La verdad es que sí me disimula bastante los poros y sobre todo me dura bastante a lo largo del día. Estoy tratando de dejar esta capa de base bastante delgadita porque aunque sí quiero que la piel quede con un buen acabado y que se vea linda, no quiero que se vaya a ver muy pesada ni que me vea muy muy maquillada. En realidad sí quiero que quede pues un maquillaje lindo y elaborado pero que la piel no se vaya a ver sobrecargada. Siento que la base está un poquitito más oscura para mi color actual de piel y pues voy a tratar de arreglarlo con el corrector que este está como demasiado claro para mi color de piel pero entre el corrector y el contorno voy a tratar de trabajarlos para que todo se vea más unificado y más bonito. Lo que ocurrió mis amores y no sé si ya les había contado fue que compré de nuevo el corrector de Tarte pero compré en el color Medium Sand y antes yo tenía el Medium y el Medium como que no se acoplaba bien a mi subtono de piel y dije este como es Sand probablemente se vea más amarillito y más bonito y resultó que no, que está mucho más claro. Así que bueno, lo voy a tener que utilizar hasta que se acabe. Sin embargo pues no es un gran gran problema porque yo siento que después con el polvo y el contorno como les dije antes, todo se puede ir resolviendo no es nada tan grave. Para sellar voy a utilizar el polvo de Maybelline creo que ya no se los tengo que mostrar más ustedes ya deben saber que casi siempre sello con este polvo pero es que en realidad me gusta bastante chicas no exagero, me gusta muchísimo la combinación del polvo y la esponjita porque siento que como la esponja está húmeda sella tan bonito como que lo humedece y el polvo se sienta sobre la piel y la deja súper aterciopelada, me encanta. Bueno, pasemos a los ojos como pueden ver ya preparé este párpado vean lo parejito que se ve se ve ya bonito de un solo color listo para empezar a recibir las sombras enseguida les muestro cuáles fueron los productos que utilicé y voy a estar utilizando esta paletita de Makeup Revolution que tiene colores mate, un poquito neutros pero también tiene estos colores brillantitos, suaves que son los que quiero utilizar hay unos que son muy neutros ahora sí, para preparar mi párpado lo que hice fue, hablando de correctores bastante claros excesivamente claros diría yo yo tengo este y me di cuenta ahorita que fue el primero que compré de esta marca de Tarte y no sé en qué estaba pensando cuando escogí el color pero esto es casi que blanco y creo que voy a empezar a utilizarlo más para colocarlo como prebase de párpado porque aunque se ve blanco después de sellarlo con mi polvito compacto de Maybelline ya queda un poquitito más parecido al color de mi piel pero sigue quedando un poquito claro pero no importa la verdad porque después con las sombras y esto no se va a notar entonces a darle uso a esta cosa porque no es nada económico bueno voy a comenzar colocando este cafecito de aquí estaba pensando en colocar este que también tiene como entre café y rosado pero creo que me voy a ir directamente con este tal vez para que este maquillaje quede un poco más neutro quiero hacer este maquillaje lo más sencillo posible mis amores así que voy a comenzar a colocar este color como color de transición pero más como mi color de fondo colóquenlo desde el comienzo de manera circular para que se vaya subiendo un poquitito y no importa si se baja al párpado móvil para darle un poquito de dimensión y oscuridad al ojito para que no quede tan tan claro este maquillaje no necesariamente voy a colocar un color negro pero sí este cafecito de acá que la verdad es que es como más oscuro que un café medio lo voy a colocar con brocha para difuminar y lo voy a poner solamente en la mitad externa de mi párpado de igual manera como hice con el color anterior desde el inicio voy a comenzar colocándolo de manera circular así esos dos colores se van a mezclar mis amores hagan esta técnica y cuando ustedes la aprendan van a ver como sus sombras se ven mucho mejor difuminadas voy a colocar ahora en el resto del párpado móvil este rojito de aquí es un poquito brillante y la verdad es que no está tan intenso me gustaría que tuviera un poco más de intensidad pero ya vamos a ver como se ve aplicado en el párpado lo estoy aplicando con una brochita plana que no es ni muy grande ni muy pequeña para que me dé un poco más de precisión en la parte de abajo voy a comenzar colocando el primer color que utilicé en la parte de arriba como mi color de transición lo voy a difuminar muy bien para que ese sea el color base para encima colocar el color café pero solamente como hice arriba lo voy a colocar en la mitad externa bueno ahora lo que quiero es iluminar un poquito alrededor de mi lagrimal y para eso voy a estar utilizando este color de aquí que allá en la cámara estoy segura que se ve casi blanco pero aquí lo veo y es un rosadito muy claro y lo que hago es empezar a dar suaves toquecitos justo rodeándolo pero sin subir demasiado esa iluminación al párpado móvil y de igual manera no la voy a bajar mucho aquí a este lado la voy a concentrar solo acá y el delineado superior lo voy a hacer con mi delineador en gel de Inglot es un delineador que es un poquitito seco así que tengo que trabajarlo un poco rápido la verdad tengo dos de esta marca este que es el normal, el de siempre y el otro que sacaron con Jennifer López ese sí es un poco más manejable, más suave de aplicar pero aún así pues me gusta utilizar este porque es bastante mate, duradero y muy negro eso me encanta y voy a delinear mi línea de agua superior e inferior con este lápiz que es de Essence dice que es de larga duración y de la misma colección de Jennifer López con Inglot que les hablaba hace un momento voy a colocar esta máscara de pestañas en las de arriba y abajo el cepillito me gusta bastante pues para las de arriba siento que me las deja separaditas como normales pero me gusta más para la parte de abajo porque por el tamaño es tan pequeñito que está perfecto para esas pestañas estas son las pestañas postizas que voy a utilizar abajo en la caja de información encuentran la referencia, el nombre y el link son unas pestañas que compré en Aliexpress y me gustan porque no están muy largas la verdad pero vean que aquí al final como al lado que queda acá al final del ojo son muchísimo más densas entonces siento que levanta la mirada sin dar demasiado dramatismo al maquillaje de los ojos como la base que coloqué está un poquito oscura noten que no necesito llevar tal vez un bronceado muy oscurito o algo que se note mucho porque ya como que esta zona se ve clarita y alrededor está un poquito oscura pero lo que sí me gusta hacer en estos casos es tomar un polvito oscuro como este no tan oscuro este es de color pop y con esta brochita que es así como en puntita me gusta comenzar a hacer aquí una oscuridad muy sutil debajo de mi pómulo del huesito de mi pómulo apenas y como para darle un poquito más de dimensión a esta área como rubor voy a estar utilizando este de la marca Note y vean que es un duraznito muy bonito es más siento que se parece un poquito a este color que coloqué aquí en el párpado móvil así que muy buena idea colocarlo es clarito pero es muy pigmentado lo que yo hago siempre es que doy unos toquecitos sacudo aquí en mi mano y ahí sí paso a colocarlo y este es el iluminador que me voy a colocar un poquitito potente lo sé pero bueno así lo siento el día de hoy quiero colocarme una buena iluminación es de Maybelline y es el Master Chrome y lo estoy colocando con esta brochita que es de Morphe es la M510 es mi favorita junto con la otra de Morphe que es prácticamente igual pero en color negro mis amores y para los labios yo no me voy a quedar con las ganas de aplicarme un labial rojo no sé si vaya a combinar mucho con este maquillaje pero lo quiero utilizar creo que para navidad no sé como que te hace primero el maquillaje un poquito más elegante y además que el rojo es representativo de la navidad les repito no sé si vaya a combinar mucho pero pues quiero utilizarlo ustedes coloquen el que más crean que combine bueno pues la verdad creo que el labial de hecho se ve bien combina bien porque no es un rojito muy cereza saben que a veces es ese rojo cereza o rojo naranja que tal vez puede llegar a combinar para esta temporada del año pero es más como para otoño encuentro estos rojos oscuros rojo vino y rojos cafés más adecuados para esta temporada dicembrina y mis amores yo estoy encantada saben con que quedé muy feliz aparte del labial por supuesto con este iluminador mírenme esta belleza además que últimamente estoy obsesionada con colocar el iluminador aquí en la parte de arriba del arco de la ceja porque siento que de frente no se nota la iluminación pero cuando giras el rostro es donde se ve todo el glow y la maravilla y la piel así como muy porcelana que a mí personalmente sí me gusta ese efecto aunque entiendo que hay personas a las que no les gusta pero bueno mis amores si les gustó no se me vayan a ir sin regalarme un like dejarme abajo sus comentarios si no se han suscrito los invito a que se suscriban para que esta familia sea cada vez más más y más grande y por si no lo sabes te cuento que subo dos videos semanales todos los jueves y los domingos a las 3 de la tarde hora Bogotá también quiero invitarte a que me sigas por todas mis redes sociales bueno todas Facebook e Instagram son las dos redes sociales que tengo en Facebook les subo maquillajes en vivo que por aquí no les muestro así que ve sígueme porque te estás perdiendo también de ese contenido y por Instagram prácticamente por las historias les cuento todo lo que pasa en mi día a día que es lo que como el gimnasio para donde me voy de viaje y en especial cuando ustedes estén viendo este video yo voy a estar de viaje así que espero que no se hayan perdido de nada de todo eso y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial que los bendiga no